Hola y bienvenidos fans de AbiaGames, hoy estamos aquí en Final Fantasy 4 The After Years, episodio 7. Vamos a... no, cargarlo, nunca me acuerdo, es el relato de Jan, vamos a comenzar el relato de Jan. Hicimos el de Theodore, hicimos el de Rydia y ahora toca el de Jan. Jan sirve como rey en Fabul, pero incluso ahora entrena diariamente con sus leales monjes. Un día, su hija, la princesa Úrsula, desaparece del castillo. Jan viaja hasta el monte Hobbes para recuperarla y se queda asombrado al ver las alas rojas en el cielo, listas para invadir su país. ¡Oh no! Siempre el monte Hobbes, eh, la verdad, ese es un verdadero problema. Relato de Jan, el señor de Fabul. Tengo la voz un poco cascada, pero bueno. ¡Adiós! Directamente. Toma, para ti. ¡A vosotros! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Qué bigote! ¡Qué bigote de señor! Anular protección. Ah, la concentración es como siempre, ¿no? Directamente ataca. No se puede acumular. Vale. Te podría haber acabado antes. Seguro. Toma. Me subo de nivel. Madre mía, Jan. Si es que sigues siendo el puto amo. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Todos. Rey de Fabul, Jan. Jan Fan Leiden. No me sabía los apellidos. Maestro Jan, nos inclinamos ante tu grandeza. Incluso como rey, no has perdido ni un ápice de habilidad. La auténtica fuerza reside en el corazón, no en el cuerpo. Tened el corazón de confiar en vuestros compañeros, y la fuerza os seguirá a todos y cada uno de vosotros. Padre. Padre. ¿Sí, Úrsula? Madre mía, ahí se ha visto, ahí se ha visto. Princesa de Fabul, Úrsula. Padre, por favor, te lo ruego. Déjame entrenar contigo. Hija mía, mi respuesta es firme. Pero, ¿por qué no? Puede que sea una princesa de este reino, pero soy mucho, mucho más. Soy una orgullosa ciudadana de Fabul. De verdad está tan mal que fortalezca mi mente y mi cuerpo. Me queda muy ruso, ¿no? Muy raro esta voz. No tienes necesidad de ser más fuerte. Es la misma, pero en... pero en femenino. Pero, padre. Maestro Yang. Noticias urgentes, Alteza. ¿Qué pasa? Por favor, discutamos esto en la sala del trono. Sigo adorando el momento en el cual el rey de Fabul dijo, Vale, Yang, ahora tú eres el rey. Úrsula, escúchame. Eres la princesa heredera de Fabul y no deberás olvidar tu posición. Eso es muy machista por tu parte, Yang. No dejar a la princesa a entrenar. Y tampoco ninguno de vosotros. Sí, maestro. Tengo cascos nuevos y se me oye como atenuado. Me oigo atenuado a mí mismo, entonces... Puede ser un problema. Ya veremos. O sea, me oigo raro. Cascos cerrados. Me oigo raro a mí mismo y voz. Pero bueno. Un padrazo, Yang. ¿Tu esposa murió? Desde luego no en el juego. No, está ahí. La reina, es verdad. ¿Otra vez, Úrsula? No sé si la mujer tenía acento. No me suena. Sí, otra vez, Úrsula. No puedo evitar preguntarme de dónde viene esa cabezonería que tiene. Pues tú ya. La heredad de ti, cielo. Sin duda. Puede que a veces sea un poco obstinada. Pero no puede hacerte sombra a ti. Lo sé, lo sé. No tenemos que volver a esto. Perdón, maestro Yang. Ah, mis disculpas. Bueno, ¿tenías algo que decirme? Mi señor, no sé muy bien cómo decir esto. Pero parece que una sombra se cierre sobre Baronia. Debes estar equivocado. Sé si nunca llegas a Bebarría a su nación por mal camino. Los informes indican que varios de los cristales están ahora en posición de Baronia. ¿Qué? Eso es descabellado. El anterior rey. ¿Qué hace ahí? Alte... Viejo rey. ¿Pero qué está ahí dando vueltas? Alteza. Yang es suficiente, duque. Ah, ahora es un duque. Ok. Nadie puede negar las admirables hazañas que Cecil y tú realizasteis por nuestra tierra. Pero... ¿Perro? El último soberano de Baronia era un caballero de igual renombre y al final su corazón se vio corrompido por el mal. Me niego a creer que pueda pasar eso. Nunca, Cecil. Pero si no es así, ¿cómo se puede explicar que Baronia de repente se haya puesto a reunir cristales? Tanto la reina rosa como Cid están en Baronia. Ellos se tendrían en este escándalo. Lo que me dices es sencillamente demasiado atroz. Hombre, ya ha pasado antes, en verdad. Puede volver a pasar. ¡Maestro! Tengo la voz muy cascada. Me va a morir, ¿eh? La princesa ha escapado. Se ha escabullido de la vigilancia de sus guardias. Otra vez no. El monte Hop, seguro. A farmear. Déjame que me encargue. Pero, Alteza, hay algo que hacer con Baronia. No he perdido mi fe en Cecil. Maestro, deja que vayamos contigo. Oh, ¿voy a llevar monjes random? Bueno, pues. Horro de partir. Sí, señor. Este Final Fantasy consiste en un ETA a NPCs sin valor ni sentido. ¡Wow! Vuelve antes de la hora de cenar, ¿vale? La fascinación de Úrsula por las artes marciales ha ido demasiado lejos. Huir sola al monte Hop. Solo me queda esperar que me preocupo demasiado por la situación. Eso está como mal redactado, ¿no? Vale. Pues allá vamos. That's the power of Yang. Está aquí, ¿no? El cristal del viento exuda luz silencioso. ¿Exuda? Exuda luz. Eso es. Está gramaticalmente correcto. Si tú lo dices. El turno como guardia es otra parte de mi entrenamiento, maestro. Estoy orgulloso de estar en el puesto. Maestro, entiendo que estás muy ocupado, pero algún día me encantaría poder compartir una sesión de entrenamiento contigo. Todo el mundo quiere entrenar con Yang, el mejor. Ha sobrevivido a tanta mierda, Yang, que... Hostia, va a estar el tío Bomb. Matamos a la mamá Bomb y al... Y a papá Bomb. Estará el tío Bomb. Ojalá. Bueno, no lo he dicho. Como siempre, vamos a ver... Todos los objetos que hay por aquí. Como siempre. Todos se recuperan con rapidez de sus lesiones. Es impresionante. Alteza, es obvio que les has enseñado bien. A curarse. ¿Cómo se hace eso? Mi hermano fue al monte Hobbs a entrenar y esa es la última noticia que tengo que él. Pero no creo que los monstruos pudieran haber sido un problema tan grande. Era un luchador descomunal. Maestro, es un inmenso honor que me hayas visitado así. Disculpas, maestro. Mi programa de entrenamiento es más riguroso de lo que podía soportar mi cuerpo. ¡Maestro Yang! Yo hubiese preferido que no hubieras venido a verme. Eres el putísimo amo, ¿eh? Esta es tu casa, ¿no? Aquí estaba tu mujer. Qué guay la foto. No hay nada. Si mi entrenamiento me permite ir al monte Hobbs, entonces habrá valido la pena, sobradamente. Dicen que cuando la luna desaparece, en el nuevo cráter aparecen monstruos repugnantes. Si exploras el cráter durante la luna nueva, será mejor que te prepares para lo peor. Muchas veces me han dicho zonas en las cuales hay monstruos nuevos a determinadas horas del día. Pero entiendo que eso es secundario. O simplemente monstruos más fuertes. No creo que los monstruos nuevos los pusieran a una hora concreta. Bueno, vamos a disfrutar de este maravilloso momento. ¡Anda! No ha cambiado nada esto. ¡Sí! 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 ¿Y bien estabas mirando? Maravilloso. Hace unos pocos días vi una estrella fugaz que crució el cielo por el oeste. Después de verla, realicé una oración por la paz en Fabul y por la paz en todas las tierras. ¡Vaya, vaya, maestro ya! ¡Qué poco habitual verte en el bar! Ya ves. No te tomas unos cócteles. Unos cócteles. Aguardiente. ¿Esta es la nueva cama tuya o sigue siendo del duque? No hay nada que teme. La Alteza de la Princesa Úrsula fue criada para ser una mujer anuable y noble. Ocupa la poción. ¿A lo mejor vive Úrsula aquí ahora? No sé. No tiene habitación de momento. No creo que duerma con... Con Yang y su mujer. Un poco turbio, la verdad. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, que aún hay castillo, es verdad! Aún queda castillo. ¡Oh! Vale. No hace falta. No tengo giles, ¿verdad? 300. ¡Pero tío, que soy vuestro rey! Regaladmelo todo. Ahora mismo. Os reviento. Soy vuestro rey. No me podéis vender cosas. A precio de cualquiera. O sea, no puede pasar eso. Me tendréis que... Suplir de manera. Todos estamos tochos. ¡Oh! Da igual. Total. Tampoco va a cambiar mucho. Me va a ser difícil, ¿eh? Escuchar... Acostumbrarme a oírme así de... Atenuado. Ya veremos, ya veremos. Todo se verá. ¡Hala! Al monte Hobbes. ¡Ay! ¿Dónde era? Ah, vale aquí. E ir en dirección contraria. ¡Hop! 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 Vamos a guardar, por cierto. ¡Ok! ¡Oh, no! A ver. A caer. ¿No tienes contrato aquella? ¡Qué pena! ¡Wow! ¡We are men! Es muy viril todo esto, ¿eh? Tres hombres solos yendo a... ¡Fuck! ¿Dónde está el monte? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero... No tengo forma de curarme, ¿eh? Me refiero Voy a morir No sé Ahora veremos Monje A, monje B Que triste es esto Muy triste esta situación Pero que me voy a morir ya Ah, no, tenemos colaboraciones Qué triste Que me voy a morir Que no me queda vida ya ¿Dónde está el monte? ¿Dónde está el monte, Hobbes? Aquí, ¿no? Ah, vale, sí Me voy a morir, por cierto A no ser que Úrsula sea una maga Joder, no sé hablar A no ser que Úrsula sea una maga blanca Cosa que no creo Porque va a ser de también meter hostias Vamos a morir por desgaste ¡Oh, no, Hobbes! Tú no Tú no ataques, hijo puta Que tienes la garra de fuego Tendría que haber comprado una garra eléctrica Seguramente Seguramente una garra eléctrica Para Jan Seguramente No pasa nada Todo irá bien Sobreviviremos al monte Sobreviviremos al monte Poción Y... Cola de Fénix No hay señales de Úrsula Por ninguna parte ¿Se ha hecho tan fuerte Como para llegar tan viejos A ella sola? ¿O acaso ha pasado algo peor? Esta chachilla ¡Oh, no! Son un montón ¿No hay colaboración? No ¡Ah! Crítico 1 Buena esa ¿Qué nivel es Jan? Porque si no sube él A 15 Tampoco vas tan sobrado Hijo puta No vayas de guay Maestro Jan Maestro Jan Nivel 15 Va, así ¡Ah, no ha muerto! ¡Oh, qué mal! Se me van a morir ya Tío Voy a necesitar ya Pociones o algo así Tienda de lona Perfecto Justo Para que la uses aquí Es que es eso Está todo muy No hay No hay posibilidad De personalización Tú simplemente Vas a Hacer lo que el juego Te dice hacer Entonces realmente No hay No es muy RPG Ah, lo he matado Es verdad Con la garra de fuego también No lo he pensado ¡Oh, no! Hemos perdido a uno Te recordaremos Monje B Te recordaremos eternamente Monje B Espero que no esté Papabomb Espero que haya algo guay En plan Tío bombo O algo así Reciclarán modelados Seguro Pues nada Tienda de lona Todos a gusto Pim, 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 pim Vaya, mi novia me dice Que apesta He guardado, ¿no? Se me ha olvidado Sí, sí, sí No estoy tan mal No estoy tan mal De la memoria Jope Estos son el coñazo De la memoria No estoy tan mal No estoy tan mal Mcohol Quédate Tiene así No estoy tan mal Tiene así Nueva Pero dejamos ¡Muere! ¡Sine! Karasuteyaru ¿En qué idioma debería jugar el Sekiro? Bueno, para cuando la gente esté viendo este vídeo ya habrá ocurrido, así que es tontería preguntar. ¡Ursula! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ursula! ¡Princesa! Ya hemos vivido esta situación antes, ¿eh? ¡Sí, es lo mismo! Han hecho la misma compilación. ¡Chakra! ¿Qué hace eso? ¡Ah! ¡Patada! ¡Cómo mola Úrsula, eh! ¡Mola bastante! Ganar un ataque normal. ¡Toma! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Cómo mola! ¡Exuda carisma la chiquilla! ¡No! Va a ser el papabón, ¿verdad? ¡Úrsula! ¡Padre, no te metas en esto! ¡Úrsula, esto no va a ser tan fácil como antes! ¡Mamá bomba! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Es la misma, hija de puta! ¡Pero que no tenemos para curarnos! ¡Que nos va a reventar! ¡Ah! ¿Esto qué hace? ¡No hay colaboración que valga! ¡Ah! ¡Es una curación pequeña! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Pues sí! ¡Ursula es la sanadora! ¡Contra todo pronóstico! ¡Muere ya! ¡A ver! ¡Muy difícil el combate! ¡No tiene pinta de ser! ¡No! ¿Cuándo se va a convertir? ¡Oh, no! ¡Ha ocurrido! ¡Es ella! ¡Es mamá bomba! ¡Que no mamá bomba, eh! ¡Mamá bomba! ¡Pero nos va a atacar! ¡Si nos ataca nos revienta, eh! ¡Explosión! ¿Podemos matarla? Yo creo que no. ¡Explosión masiva! ¡Oh! ¡Qué cutre! ¡Lluvia de patadas! ¡Ataque super combinado de los monjes de Fabul! ¡Ki-ya! ¡Ki-ya! ¡Es un anime esto de pronto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ki-ya! ¡Ki-ya! ¡Oh, oh! ¡Y ya está! ¡Maravilloso! ¡Ursula! ¡Molas un montón! ¡Molas un montón! ¡Padre! ¡Chica tolondrada! ¡Padre! Tampoco te ha dicho nada. ¡No solo has desobedecido mis instrucciones expresas! ¡También te has internado sola en territorio salvaje! ¡Pero en qué estabas pensando! Tenía pinta de que el arco de Yang iba a ser así desde el primer momento que supe que iba a haber arcos. ¡Debías de tener alguna razón! La estrella fugaz. ¿La estrella fugaz? ¿Eh? ¿A ver? ¿La qué? Vi caer una estrella fugaz cerca del monte Hobbes hace varios días. ¿Y no me lo has contado? ¿Por qué? Si te lo hubiera contado, me habrías llevado contigo para investigar. Tienes razón. Ahora vuelve al castillo. ¡Venga! ¡Por favor, llévame! Prometo que no haré nada impulsivo. ¿No vas a curarnos? No. Yang, me cago en tu madre. Es que por favor. ¿Así que le pides a tu hija que vuelva completamente sola por tierras salvajes? ¡Nani! Te ha pillado, ¿eh? Maestro Yang, nosotros podemos proteger a la princesa. Muy bien, tú ganas. Pero hagas lo que hagas. Aléjate del peligro. ¡Oh! Me mola Úrsula bastante, ¿eh? Por supuesto. La princesa Úrsula se ha unido al grupo. Me mola bastante el concepto de Úrsula. Vamos a llevarla, ¿eh? Hop, hop, hop. Ultrapoción. ¡Qué mona ella! Estamos viviendo una estrella fugaz. Pero estará en... Al otro lado de la montaña. Al otro lado de la montaña no está... Tampian. Va a ser aquí. Vale. Dos mil guiles. No está mal. ¡Oh! ¡Oh, no! Otra vez la guerra de pasadas. Si lo sé, ataco, ¿eh? No me acordaba. Tengo que intentar aprovechar siempre que pueda para hacer el... ¡Oh! ¿Qué es eso? Palmada. No sé cuántos de cinco puntas. Yo quiero hacer esa cosa ya mismo. Estoy tardando en hacerlo. Ya me guardo. Vamos a ver. A ver. Poción. Proción. Cola de Fénix. Tienda de lona. Engaño. Otra vez. Que me la matan. ¡Ah! Bueno, no le da tiempo a hacerlo Haremos un combate que defenderemos, supongo Más otras pociones Vale, mate una Vale Ok, todo guay Seguramente al final se junten los hijos, ¿no? Y los anteriores, no lo sé No lo sé Ah, ya está, joder Joder, como me den duende me enfado Tienda de lona Oh, tienda de lona, deberíamos volver Ha sido gratis, así que, nada, la vamos a guardar La vamos a guardar No sabía que los duendes dropeaban tiendas de lona No sabía que alguien dropeaba tiendas de lona Toma Ya está Estos bichos eran del principio del juego Oh, lo ahora es bloqueado Sangre pasada, no mueve movilino ¡Ey, bichillo! No estáis todos vosotros en una visión de entrenamiento Se dice que no lejos de aquí ha caído una estrella fugaz Si habéis venido a verla, preparaos para todo Y hablando de prepararse ¿Quieres comprar suministros? Sí, gracias Ah, ya está No me da para más Hombre, estos personajes no necesitan puntos de magia Así que... Bien ¿Qué empujéis? Vale, ya tiene uno Y Úrsula ¡Jo, jo! Mira lo inexpresivos que son los monjes Los ojos de All Might Braza al destructor Igual, ¿no? Toma, Petit Te lo has ganado Por tus años de servicio Supongo Al menos que lo haga Patada Patada Palma Escarlata De cinco puntas Hay que hacerla, ¿eh? Ahora la vamos a hacer Sea lo que sea Ahora la vamos a hacer ¿What? Pero... Ya no hay más, ¿no? Ah, espera A la siguiente Creo que los vamos a matar Sí Ah, no Pues no, mira Perdón A ver ¡Oh, oh! ¡Qué roto! Es un golpe acumulativo Le explota el corazón Al dar cinco pasos Está guay Es curioso Cuanto menos ¡Oh! La estrella Vamos allá Cráter del impacto Muro superior ¿Ves? Más morra nueva Al menos esto es nuevo ¿Qué significa esto? Como si la mismísima tierra Se hubiese podrido Si solo tuviéramos Que preocuparnos Por eso Percibo un poder Intenso Cerca Esta no es una estrella Fugaz normal No Prepárate para cualquier cosa El monte Hobbes Podría hacer un paseo Comparado con este sitio Sí, padre Ok Antes de nada Tienda de lona No más había acordado Tengo siete Debería Ahora que me han dado Al nombriri No hay excusa Jamás llegan a completar La misión Del nombriri Ese Ok O sea Que miedo Oh Hola Joder No me lo esperaba Tiene sentido Si son Supermonjes Es peor Te lo doy a ti No me han atacado Todavía Hop Garras Feéricas Baja la puntería Un montón Pues sube la velocidad Pero baja un montón La puntería Hmm No Vale Se la vamos a dar a ella Vale Vale, ya está ¡Oh, no! Cocodrilos Genéricos, vaya No esperaba nada y me quedé decepcionado No entiendo lo de los dos bocados Pero vale ¡Oh! Nos ha bajado el ataque a todos Siendo un grupo de solo ataque, eso es un problema La verdad es que sí, siendo un grupo de ataque puro, la verdad es que es un problema También Un poco raro que... No sé, o sea, no machista Pero que la... Que Úrsula... Sea la maga, ¿no? Siempre es los magos las chicas No sé yo Tienda de lona Tienda de lona Adiós No es que da igual Y el hielo se carga un cocodrilo en el solo, eso tengo que tenerlo en cuenta No, no lo hagas No, no lo hagas Falla, hijo de puta No, no lo hagas Esto es para subir Ah, por aquí Esto es para subir ahí Ah, ya no se puede Ah, vale, vale Solo puede saltar donde haya roquitas por algún motivo Vale, no es por ahí Entonces... Oh, oh Oh no Peces Toma Bruto eres, Yang Deja a tu hija hacer algo La tengo detrás porque como sanadora es más útil que esté viva Y... No hay falta Debería dormir para aumentar el ataque físico, pero da igual Como no sé cuántas veces tengo que dormir para que pase eso Que pueden ser unas cuantas, eh De aquí a aquí De aquí a aquí ¿Qué es eso? Mitón metálico Toma ya Qué bueno El monje del fuego y el monje del hielo Perfecto El monje del hielo Así se van a llamar اد Guad Guad Bueno, tiene menos puntería la niña Se le entiende Lleva las feéricas Que deben de ser más pesadas A pesar de hacer menos daño Aquí nada Me toca haber dejado... Sí, arriba, ¿ves? Aquí seguro que hay cosas Vamos a investigar lo que podamos Nada, lo de siempre Uno afuera Uno afuera Uno afuera Y este sobrevive Pero muere Ah, no, no muerto Me cago en... ¡Etsu! ¡Etsu! ¡Ay! Que me cospito Uno menos ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! El orden afecta ¡No! ¡No! Que se hizo solo mete miedo No creo que funcione Pero mete miedo Si me convierto en rana ¿Quién me saca de ahí? ¡Ah, mira! Tengo un beso de doncella ¡Perfecto! Ya no pasa nada No hay nada que temer Puedo ser rana Puedo ser rana Caras infernales Pañuelo Gracias al que se ha ido molestando En dejar estas cosas por aquí Está igual Te voy a poner aquí las electro Porque como nadie es Susceptible al fuego Ah, solo puedo subir Vale Ahí Vale Pa' abajo No Oh, sí Ah, sí Ese es Au Toma mira Non Toma Un Ve En ¿Qué es lo jullie Es Lo que En Hmm, tendría que haber cambiado. Meh. Hala, ya está. Podría haber ido peor. ¡Oh! ¡Cola de Fenix! Por si no te has enterado del cuento. ¿Llegamos al núcleo? ¡Hop! ¡Oh! ¿Qué es esto? Aquí yace un valiente grupo de monjes de la gloriosa tierra de Fabul. ¡Oh, no! Deben ser los altos monjes que partieron para entrenar en el monte Hobbes. ¿Quién los ha enterrado y les ha puesto una lápida? ¿Qué hostias? ¡Descansar en paz! Eso lo dijeron, ¿no? Que había habido unos monjes que habían ido. Pero no lo entiendo, o sea... ¿Por qué? Hostias, hay una tumba aquí. ¡Oh! ¡Qué guapo! El rollo monje mola un montón. Van a... Son zombies, ¿verdad? ¿Van a levantarse la tumba o algo? ¿Eso es bueno o malo? ¡Eh! Son las Silphides. Son amigas de Yang. ¡Yang! ¡En guardia! ¿Tú? ¡Vienen a por nosotros! Como idolones, es verdad. ¡Y después vendrán a por los cristales! ¡Esperra! ¿De qué estáis hablando? Como idolones, también irán a por ellas. ¿Qué le está pasando a este mundo nuestro? Sí, sorpresivamente no sabéis una mierda de nada, ¿eh? En la anterior sabíais que Hobbes era el malo y había que matarlo. Pero aquí no sabéis nada. Debemos volver a Fabul de inmediato. Temo por su seguridad. Sí, padre. Lo siento. Prometo que os venga re... Hombre, a Fabul. Pero vamos a ver la zona esta, ¿no? ¡Joder, el pez! Puto pez. Ahora, joder. Ración era Cerdícolis, ¿no? Sí. Hombre, digo yo que habrá que seguir recto, ¿no? ¡Joder, el pez! ¡Joder! No lo menos. Quería curar con Úrsula Pero veo que no Joder, ojalá hubiésemos hecho eso Más de una sola vez No puedo hacer La magia chakra Muchas veces fuera de combate Va a haber un boss aquí Tiene pinta Pero realmente ¿Qué hostias habéis aprendido aquí? Que la Silphi de Nathan Ayuda, pero Pero qué O sea, no sé No te lo podrían haber dicho literalmente En cualquier otro sitio No sé A lo mejor no entiendo yo ¿Sabes? O no Mira que eso es un chungo, eh Ahí está A lo mejor no entiendo yo El concepto Pero No sé No te lo podrían haber dicho Las Silphides en cualquier otro sitio Que sigo lo mismo ¿Quién ha erigido la tumba De los monjes Que fallecieron en En el monte Hop Si no están ni cerca Es que no me jodas No tiene sentido eso Que hay un meteorito sobre la tumba No lo entiendo Da igual No pasa nada ¿Qué pasa? Mira eso Es un pájaro No Una aeronave Oh, lo típico Ja, eh Hijos De verdad Baroni atacando al resto de mundos Para robar el cristal Por favor Malos Pensado toplar Guionistas Por favor Las alas rojas Dirección a Fabul ¡Debemos darnos prisa! ¡Claro! ¡Corre! Pausa para grabar Ya guardo como si esto fuera un Un juego de De seguido Pero no me cortes el rollo Cabrón Que esto es bastante Descorazonador Si hubiese atacado con Urso Lo hubiéramos ganado Pero vale Qué ganas De que aparezca un boss Y hacerle mi técnica Revienta los corazones De momento Bastante triste el concepto ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Vamos a ir dejándolo pronto eh, llevamos 55 aproximadamente, 53, 54. Aprox. No. Ah. 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 Eres muy débil hija, eres la vergüenza de la familia. Yo a tu edad era nivel 20. Vamos. Ahorre lo que sea para ganarme plenaje al oeste, a los campos de entrenamiento del monte Hobbs. Maestro, lo sé demasiado bien, solo pensar en la princesa Úrsula empezando a entrenar es inconcebible. Pero, pero, ¿está pasando algo aquí o no? No nos están atacando. Algo es algo, ¿no? Al menos no nos están atacando. Alteza, habéis vuelto. En estos momentos las alas rojas están volando hacia aquí. Así que los rumores sobre Baronia eran ciertos. Jan, ¿qué deberíamos hacer? Seguro que vienen por el cristal. El cristal del viento simboliza todos los valores de Fabul. Cédérselo a ellos sería como renunciar al honor del reino. Pero, Úrsula, si nos enzarzáramos en una larga batalla, me temo que la matanza sería inconcebible. Perro. Algo le ha pasado, asésin. De eso no tengo ninguna duda. Hasta que sepamos lo que pasa debemos proteger el cristal. Padre. Alteza. Entonces, ¿quieres que nos defendamos? No. Lo recibiremos en las puertas y evaluaremos la situación. Voy contigo. No. ¿Por qué no? Si me ocurriera alguna desgracia, tú serías la defensora del reino. No te va a pasar nada, Jan. Desistar el juego, ¿eh? Como te pase algo, desistar el juego. Tu madre te necesita. Y también nuestro pueblo. Padre. Como te sacrificas por el reino, ya han desistado el juego ahora mismo, ¿eh? ¡Reunid a todos los monjes! Debemos reparar inmediatamente las defensas. Tres monjes. Tienes tres monjes. ¡Aquí llegan! No ataquéis aún. Vamos a ver qué hacen. Les pegan un tiro en la boca. No ataquéis aún. Bienvenidos a Fabul. ¿Cómo está el rey Cecil? Vaya. Lo esperaba. Oh. Será como... ¡Carga! Ah, no se han confundido. Qué mal. ¡Fuego de cañón! ¡Viene de las alas rojas! Maestro Jack, nuestras defensas no resistirán. Retirada. ¡Al castillo! Tres monjes. Como me temía. Porque usáis el mismo concepto de combate. Esto ya ha ocurrido. Los mismos combates. Esto ya ha pasado. Ya lo hemos vivido, hijos de puta. No nos... No nos... No, espera Cabrón, que no quiero atacarme a mí mismo O sea, lo de defender el castillo Mientras vienen hordas piso a piso Ya ha pasado, es que joder, es lo mismo Llegaremos a la sala del cristal Ah, retirada Es igual, o sea, por favor No tardaremos en estar defendiéndonos en la sala del trono No temas, Sheila ha sido evacuada Porque el monjefe es más oscurito que los otros Ay, se retira, que hijo de puta También te digo No tienen nada que hacer contra nosotros Porque son unas termópilas ¡Maestro Yang! ¡Pero por qué matadlos! ¡Si son una mierda! ¡No! Se han quedado ¡Tú! ¡Por qué sigues aquí! ¡Para luchar a tu lado! ¡Oh, no! Pero, si es que Si son una mierda ¡Me jodas! Han usado el mismo Script de combate ¡A la sala del cristal! ¡Ya! ¡A las dos! ¿Y qué hay de ti? Yo me quedo aquí Pues ya es lo mismo Es una señora en tetas Un goblin y un bicho del agua ¡Padre! ¡Vamos! ¡Múrsula! Como lleguéis hasta la sala del trono Y haya un script De Cecil robando el cristal Como malo Es que ya Ridículo No repitáis cosas Por muy épico que haya sido Es una repetición Es más moreno el monje No es la luz Es más moreno Mira, aquí también se ve más moreno Siento no haberte prestado Mucha atención últimamente Será la niña, ¿no? ¡Tú! ¿Quién es? Ha dicho tú O sea, lo conocías ¿Pero quién era? Cielo Ya la han poseído ¡Oh! ¿Ves? Lo mismo ¡Kain! ¿Qué? ¿Entonces habéis venido a echarnos una mano? Así es He venido a ayudar No la mates No la mates, hijo puta Tengo que usar el cristal del viento Eso es Madre, retírate O sea, es lo mismo ¡Vaya! Habéis hecho lo mismo Hijos de puta No os habéis molestado No os habéis molestado No os habéis molestado de hacer nada nuevo Literalmente lo mismo Pero qué cabrones sois ¡Padre! Úrsula Úrsula No pierdas la concentración ¡Oh! Vamos a hacer... Madre mía Lo vamos a hacer Vamos a hacerlo ¿Estás listo? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Qué perra! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! No voy a llegar ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que llego! Palma Escarlata de 5 puntas ¡Activado! ¡Cruste ayer! ¡Déjase! ¡Joca! ¡Le hemos confundido! Le hemos confundido, ¿verdad? Eso es Kung Fu Así se pega a sí mismo No se va a pegar a sí mismo, ¿verdad? Ojalá si saltas a sí mismo No sé si puede hacerlo Creo que no ¡Ah! ¡Hijo de puta! Habrá que perder Entiendo O no ¿Hay que ganarle? ¡Hay que ganarle! ¡Me cago en la leche! ¡Hay que ganarle! ¡Hay que ganarle! ¡Hay que ganarle! ¡Todo otra vez! ¡Oh! ¡No! ¡Qué horror! ¡Todo otra vez! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¿Hay que repetirlo todo? ¡Hay que ganarle! ¡Ay, Dios santo! ¡No me cuentes otra vez la historia! ¡No podía empezar justo antes del combate! Te tienen que dejar el último sitio en el que estuviste Por si quieres comprar pociones o algo Bueno, debo Acabamos esto Los scripts desean y ya Se acabó ¡Que sí! ¡Oh, vale! Bueno, pero puedo usar el shaker Para curarme Dale, que te pego Esto parece un poco mal Teniendo en cuenta que Kane Iba a ser fuerte No puedo estar escribiendo Whatsapps Si tengo que darle a este botón ¡Ah! ¡Fuck! Ahora, ya está Vale, ya está Venga No me cuentes rollo Si ya he vivido esto Nooo 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 ¡Ah! La misma historia Por favor Acaba ya Con este sufrimiento Ya joder Dale que te pego Pero entonces El encapuchador no es Kane O sea, sí, el encapuchador es Kane seguro Este será el clon De Kane Al fin y al cabo En el internude ya hubo Clones de yo que sé qué Dale que te pego Será eso El encapuchado que va con Con Ceoders Kane A lo mejor se ha dividido en dos En su parte buena En su parte mala Oh Dios Bendito Como pierda otra vez el combate Lo grabo ya Esa siguiente Joder Coñazo es esto O sea, una vez vale Pero la segunda Pierde todo el efecto dramático Mala porque está la madre sonriendo Un huevo Oh no Oh no Pero la habíamos dejado Poca vida Eso es lo malo Si me hubiese curado un poco No me cuentes Mierdas Vale va Yo puedo Hala Hijo de puta What? What? Que te den por el culo Se acabó el vídeo Aproximamente me lo pasaré Desde que esté ahí Que mierda Que me estás contando Anda vete a tomar por el culo Que te den por el culo